Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en Montecarlo el año de 1967, juega con blanca Guy Mazzoni y juega con negras Bobby Fischer es una defensa siciliana, empecemos, Guy empieza con E4 y Bobby responde con C5 caballo F3, D6, D4 invitando al cambio de peones, peón por peón, caballo por peón caballo F6 se ataca al peón, caballo C3 se defiende, A6 para evitar el salto del caballo y también que el alfil se coloque en el casillero, B5, alfil G5 atacando al caballo E6 para que se desarrolle el alfil y también en caso de cambio inmediatamente lo tome la dama la dama está clavada, peón F4 y dama B6, una jugada súper agresiva de las negras que tal Bobby Fischer está atacando el peón B2 que está considerado como peón envenenado y además con este movimiento Bobby controla el casillero G1 y evitando que el rey blanco pueda enrocarse en estas circunstancias, las blancas juegan la dama D2 protegiendo a su caballo y le da el peón envenenado servido a Bobby y Bobby por su capacidad directamente acepta el regalo porque es Bobby, dama por peón, torre B1, se ataca a la dama, la dama se coloca en A3 E5 atacando al caballo pero este movimiento de E5 es un movimiento que parezca mentira, es un movimiento débil vamos a recrocer, el movimiento más fuerte de las blancas es este F5 y hubiera continuado con caballo C6 peón por peón, peón por peón, caballo por caballo, peón por caballo alfil E2, E7 las blancas se enrocaban, las negras se enrocaban torre B3 atacando a la dama la dama C5, jaque alfil E3, se ataca a la dama, la dama se colocaría en E5 alfil F4, se ataca a la dama la dama va a C5, jaque el rey se coloca a H1 y vemos que la posición de blancas y negras es equilibrada aquí hay equilibrio vamos a retroceder aquí la blanca jugaron E5 y esta jugada es débil y Bobby lo va a demostrar peón por peón, peón por peón caballo D7 alfil C4 y Bobby hace esta jugada esta es una hermosa jugada de Bobby dama A5 y con este movimiento con su dama ataca el peón C5 directamente para dar jaque clava el caballo para dar cambiar dama por dama hay que hay que considerar que las negras tienen un peón de ventaja y aquí las blancas hacen un sacrificio para un ataque que obviamente están jugando con Bobby que es un mago defendiéndose las negras juegan peón por caballo alfil por peón dama por peón jaque y con este movimiento ataca a tres piezas jaque y ataca a tres piezas de las cuales solamente está defendido está defendida dos y una está sin defensa por eso que las blancas juegan a dama y tres invitando al cambio lo que lo obliga a cambiar porque si las negras se retiran inmediatamente es un descubierto y y las negras pierden aquí Bobby está obligado a cambiar dama dama por dama fui por dama caballo c6 caballo d5 aquí el caballo está atacando colocarse en c7 haciendo un doblete por ese motivo Bobby jugó el alfil en d6 y evitó que el caballo pueda saltar a c7 haciendo el doblete con jaque jaque y gana torre las blancas enrocaron caballo f6 caballo por caballo peón por caballo torre por peón y Bobby hace esta maravillosa jugada de rey ne7 atacando la torre y atacando el alfil hay que considerar que que debido al ataca al buen a buenos los buenos movimientos que hace Bobby Bobby está ganando una pieza aquí las blancas juegan alfil por alfil rey por torre peón por alfil por peón se ataca a la torre y al caballo el caballo se juega en e5 porque la torre está está defendida alfil por torre torre por alfil y el balance es que las negras tienen una pieza más por dos peones una pieza menor por dos peones la blanca juega en la torre en b7 negras la torre en c8 atacan al peón c8 las las blancas juegan la torre en a7 prefieren tomar el peón a6 que haber tomado el peón de h7 torre c6 protege al peón alfil d4 clavan al caballo el rey se coloca en f5 y desclavan al caballo peón c3 defiende a solfil y aquí hace una jugada táctica excelente de Bobby excelente de movimiento torre por peón excelente y luego y luego la blanca juega en torre por peón pero vamos a estudiar qué hubiera pasado si la blanca tomaban la torre si tomaban la torre inmediatamente Bobby jugaba alfil c5 jaque y recuperaba la torre el rey se movía a f1 y alfil por torre y obviamente la ventaja de las negras es superior ahora es una pieza de ventaja por un peón volvamos a la partida jugó torre por peón las negras jugaron torre c1 jaque blanca rey f2 caballo g4 jaque rey e2 la fil por peón rey d3 y la torre se coloca en d1 jaque rey c4 la torre se coloca en d2 atacando a la vez a dos peones uno de los cuales está defendido peón a4 torre por peón torre a8 rey e4 torre e8 caballo e5 jaque alfil por caballo alfil por alfil peón a5 torre c2 jaque rey va a b5 rey d5 torre d8 jaque alfil d6 torre h8 atacando al peón y bobby y bobby hace esa excelente jugada táctica una lección de finales de bobby una excelente lección con esta jugada protege a su peón y también ataca al peón que quiere acercarse a a la séptima fila rey b6 torre d7 torre c8 alfil e5 torre c5 jaque rey e4 torre c4 jaque alfil d4 rey b5 y peón h5 y en estas circunstancias el jugador de las blancas le expresa a bobby fischer que abandona le da la mano gui le da la mano a bobby y le expresa que abandona abandona las blancas porque abandonan porque aquí lo que va a hacer las negras es avanzar este peón y para eso tiene el apoyo del rey y este el alfil negro se va a encargar de conjuntamente con la torre de bloquear el avance del peón vamos a amigos vamos a seguir avanzando que jugada más podrían venir la torre c2 torre h7 torre e2 rey f3 torre h2 peón h4 torre h1 peón h3 rey c4 alfil f2 torre h2 alfil g1 torre h1 rey g2 y encerró a la torre torre por peón torre por torre y obviamente aquí en estas circunstancias las negras ganan sí o sí bueno amigos les agradezco mucho que me ha acompañado el desarrollo de esta hermosa partida suscríbanse y será hasta otra oportunidad gracias 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 gracias